Los testigos dicen que una luz cayó en momentos en que contratistas trabajaban en la construcción del acueducto y el cantarillado del sector de Colinas en Enciso. Un obrero resultó atrapado. Una hora después, el obrero fue rescatado con síntomas preliminares de aplazamiento. Con la ayuda de todo el personal de bomberos de Medellín y la coordinación con el grupo de los trabajadores contratistas, logramos de forma lenta y segura hacer la extracción de la persona que ya presentaba los síntomas correspondientes a lo que es un síndrome de aplastamiento. No sabemos, ustedes saben que la tierra es cierto, traicionera o no sé, se desfondó. Al ser tierra echada de las mismas construcciones, se cerró y lo encerró, ya lo tapó, lo cubrió totalmente. Luego del susto por el suceso, la comunidad teme por sus viviendas, pues saben que el terreno está cediendo. Claro que un barranco haya tapado a mi hijo, entonces yo vine a ver si era mi hijo, pero gracias a mi Dios, no fue mi hijo, veo otro compañero, pero mi hijo está bien, está en contra de con él, pero mi hijo está bien. Abrieron el hueco ahí, entonces la casa por lo menos de la vecina está cediendo un poco, es el nervio que tenemos. Claro que yo también, porque vivo aquí en la misma acera, entonces eso es como el nervio. Hoy se presentaron dos accidentes en obras en Medellín, además del atrapamiento en enciso, en Laureles un obrero cayó del andamio de un edificio en construcción hasta el techo de una casa vecina.